Los síntomas que produce el tiroides son muy variados porque, como hemos dicho antes, afectan a muchos órganos del cuerpo y luego muchas veces son inespecíficos, los podemos confundir con otras enfermedades. Muchas veces tenemos un problema de tiroides y previamente te han dicho que tienes una depresión o que tienes ansiedad, incluso que tienes problemas del corazón, y no es cierto, sino que lo que hay es un problema del tiroides. En el caso del hipotiroidismo, como no hay una producción suficiente de hormonas en nuestro cuerpo, la persona puede notar un cansancio extremo, que tiene tendencia a hincharse, a coger peso, tiene fragilidad en la uña, caída del cabello, pero como ves son síntomas muy variados que también no los pueden producir otras enfermedades. Y en el caso del hipertiroidismo, lo que hay es una aceleración de nuestro metabolismo, entonces la persona está muy nerviosa, puede tener cambios de humor, puede tener palpitaciones, pérdida de peso...